El proyecto especial Plan Meris del Gobierno Regional del Cusco inauguró la construcción de la presa de Guanutuyo en jurisdicción del distrito de Layo con un costo de más de 70 millones de soles. La ceremonia contó con la presencia del gobernador regional del Cusco Werner Salcedo, del alcalde distrital de Layo, Alfredo Bustamante y de los pobladores beneficiarios. Son hectáreas incorporadas a la actividad agropecuaria. Estoy convencido de que este proyecto no solo cambiará la vida de las familias de las más de 450, como usted lo indicaba, sino que lo que va a ayudar es a las ciudades a tener alimento sano, a tener alimento garantizado y a un buen precio, y generando en ambos espacios, en la ciudad y en el campo, desarrollo económico. ¿De qué manera beneficia esta obra a los hermanos de esta zona? Directamente en su actividad principal, que es la actividad agropecuaria mediante el riego. Seguridad alimentaria garantizada, no solo en la alimentación para las familias, sino también para poder expender a la ciudad sus productos y dar los saltos que necesitamos en el valor agregado que ya depende, no solo de un gobierno regional, con nuestros programas de Procompite. Para irrigar más de 1.172 hectáreas, entonces es una obra grande, es una obra grande. Como decía anteriormente, estamos en la reformulación de la presa Zuyitococha, con eso estaríamos completando al 100%, pero esa presa ha tenido algunas observaciones y en este año vamos a iniciar esta gran presa también. Ahora, ingeniero, ¿haber crianza de alevinos acá en esta presa? Claro, por supuesto, acá van a crear truchas, truchas y esta obra no solamente va a beneficiar para cultivo de pasto, sino también puede ser un tema de turismo, porque acá se puede hacer canotaje, se puede criar truchas y el turismo vivencial puede venir acá a disfrutar de estas ricas truchas. Entonces, esa es la intención. ¿Cuánto ha costado esta obra grande que estamos viendo? Nos falta una presa que se llama Zuyitococha, con eso completamos al 100% y estaría costando todo este proyecto más de 60 millones de soles. Yo doy mucha relevancia, valor, agradecimiento, gratitud a nuestro gobernador, al infinito el gobierno de Salcedo, por esta inauguración. Gracias a él, ha ordenado a todos los equipos técnicos que avance. El año pasado hemos reiniciado y hoy está inaugurando una represa parcialmente. Al año, o quien sabe de diciembre en este año, la otra parte de la represa vamos a estar inaugurando. Pero no solo es esta obra en este distrito. Acá en nuestro distrito es, por ejemplo, la obra de carretera, que articula a tres distritos, Langu, Layo, Coturcanque, de 160 millones. Está trabajando también acá en el distrito Layo, inicial de Gingguenajecha, Chachacumani. Los dos suman, obra por contrato, 16 millones. La electrificación también. Entonces creo que hay mucho que está trabajando, que siga trabajando con ese empeño. ¿Esa carretera es un asfalto definitivo, señor alcalde? Sí, asfalto definitivo, no es bicapa. ¿Cuántos kilómetros? Son aproximadamente 42 kilómetros. El director ejecutivo de Plan Meris, Lucho Salcedo, señaló que este proyecto beneficiará a 455 familias y garantizará la irrigación de más de 1.172 hectáreas de riego, en beneficio de la agricultura de la zona. El sistema de riego por aspersión en las comunidades de Janoca y Taititunga, distrito de Layo, provincia de Canas, Cusco. El monto de inversión total es de 60 millones 430 mil 797.50 nuevos soles. Esta estructura cuenta con una pantalla de impermeabilización que tiene la función de garantizar la impermeabilidad de la presa. Se colocó aguas arriba apoyadas sobre la totalidad del cuerpo de la presa, desde el nivel de fundación hasta la cota de corona. Asimismo, se tiene una estructura de ingreso sobre el pie de la presa, así como un sistema de salida con la colocación de dos tuberías de acero, dos lados de 14 pulgadas de diámetro, colocadas con una pendiente del 5%. Con una caseta donde estarán ubicados cuatro válvulas, dos de tipo mariposa y dos de tipo cuchilla. Asimismo, un vertedor y una posa de disipación. Controlar las excelencias de presa. Dichas estructuras serán de concreto armado de 210 kilómetros por centímetro cuadrado. Que todos los provincianos debemos de empezar, que es en el orgullo de decir que por fin hay un gobierno regional presente en las 13 provincias en los 116 distritos. Hoy nos acusarán, hoy nos difamarán, pero nosotros les responderemos con obras, con desarrollo, construyendo un futuro donde venga nuevamente la esperanza, la alegría. Que eso es lo que significa para nosotros esta presa. Eso es lo que significa para nosotros este proyecto de riego. Más de 450 familias, 2.200 habitantes, 1.172 hectáreas de riego incorporadas a cuidar la vida, a cuidar el alimento, no solo de nuestros hogares, sino también de los hijos de la ciudad. La ceremonia terminó con una fiesta de la población que se beneficiará con este proyecto de cosecha de agua para garantizar su abastecimiento en temporada de estiaje.